Le voy a pedir al presidio, si se puede poner de pie, para presumir la tallera y las medallas. Voy a acercarles esta para que podamos mostrarla. También, y bueno, pues, esta es la camiseta y esta es la medalla. Hoy nos reunimos para celebrar un importante acontecimiento, la alianza que realizamos con el GRID Puebla a favor de nuestras y nuestros niños, quienes serán beneficiados a través de los fondos por segunda ocasión del Maratón Puebla 2023, lo que permitirá adquirir sillas eléctricas y con ello elevar la calidad de vida de estos pequeños.